Buenos días, hoy te voy a mostrar algunos de los mejores trucos en Realme GT Neo 2. Hoy vamos a ver cómo funciona Asistente Google y cómo cambiar el idioma inglés al español en Asistente Google. Vamos a ver cómo se puede bloquear aplicaciones, vamos a establecer el desbloqueo facial, vamos a ver algunos gestos del acceso rápido a las aplicaciones y también vamos a ver cómo se puede activar la barra lateral y cómo se la programa y al final voy a mostraros dónde encontrar personalizaciones del Realme GT Neo 2. Entonces empezamos. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación Asistente que es Asistente Google, pulsamos aquí al icono a la izquierda y ahora como podéis ver tenemos el icono de una personita que es la cuenta Google. Vamos más abajo y aquí tenemos idiomas. Cambiamos inglés al español. Ya está cambiado y estando en ajustes de Asistente Google también podemos entrar en Hey Google y Voice Match que significa que si lo activamos podemos decir OK Google y el asistente se va a activar. Aceptamos. OK Google. OK Google. OK Google. Y ya Asistente Google tiene mi voz. Finalizamos. Y ahora podemos activar Asistente Google por pulsar. ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy en Cracovia va a estar parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 2 y una mínima de menos 4. Hace uno con cielos muy nubosos. Sí, como podéis ver el asistente Google nos entiende en español y también da respuestas en español. Pero también podemos activar el asistente diciendo OK Google. ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy en Cracovia va a estar parcial. Y como podéis ver todo funciona como debería funcionar. Vamos al segundo truco que es bloqueo de aplicaciones. Entramos en la aplicación ajustes. Vamos a privacidad. Y aquí tenemos bloqueo de aplicaciones. Entramos en la pestaña. Tenemos que establecer una contraseña de privacidad. La usamos. Sí, claro. Confirmamos. Tenemos que también introducir una respuesta a esa pregunta. Es una pregunta de ayuda. Si olvidamos nuestra contraseña. Puede ser cualquier respuesta. Y ahora decidimos qué aplicaciones queremos bloquear. Por ejemplo, las aplicaciones que pueden pueden tener unas informaciones privadas sobre nosotros. Bueno, vamos a elegir esas cuatro. Y volvemos. Y ahora vamos a ver si puedo entrar en calendario o contactos sin problemas. Pues no. Necesitamos la contraseña que hemos establecido. Vamos a ver contactos. Tampoco. Tampoco puedo entrar. Tenemos que introducir la contraseña. Pero con ajustes no hay problema. Con la grabadora tampoco hay problemas. Para eliminar el bloqueo. Para eliminar el bloqueo de las aplicaciones. Tenemos que entrar en ajustes otra vez. Vamos a privacidad. Bloqueo de aplicaciones. Y pulsamos a cada una. Y como podéis ver. Ya no tenemos aplicaciones bloqueadas. Vamos a tercer truco. Que es desbloqueo fácil. Entramos en ajustes. Vamos a contraseña y biometría. Aquí tenemos huella digital. Y justo debajo de huella digital. Tenemos añadir cara. Que es desbloqueo facial. Continuamos. Y vosotros ahora podéis ver nuestra cámara. Nuestra lámpara. Pues yo no voy a poner mi cara antes del dispositivo. Pero si alguien quiere desbloquear el móvil con cara. Tiene que en este momento poner la cara antes del dispositivo. Para que la cámara que está aquí. Pueda escanear vuestra cara. Después pulsamos. Listo. Hecho. Cortar. Y después. Cuando el teléfono va a estar bloqueado. Hay que solamente levantar el teléfono. Para que la cámara vea vuestra cara. Y todo se va a desbloquear. Sin pulsar la pantalla. Sin tocar los botones. Hay que solamente levantar. El teléfono os va a ver. Y escanear que sí. Que sois vosotros. Que es vuestro teléfono. Y todo se va a desbloquear fácilmente. Vamos a cuatro trucos. A cuarto truco. Que son gestos. Y barra lateral. Entramos en ajustes. Y ahora vamos a herramientas prácticas. Aquí tenéis varias herramientas prácticas. Pues yo voy a mostrar solamente unas de estas herramientas. Entramos en gestos y movimientos. Y aquí os quería mostrar que por ejemplo podemos hacer la captura de pantalla en un modo más fácil. Hay que deslizar tres dedos hacia abajo. Y ya se ha hecho la captura de pantalla. O también podemos activar, levantar para activar. Que significa que cada vez que el teléfono está desactivado. Y queremos ver qué hora es. O si tenemos algunas notificaciones. No tenemos que pulsar ningunos botones. Sino levantar. Y se activa la pantalla del bloqueo. Volvemos. Y estamos en herramientas prácticas. Y ahora vamos a barra lateral inteligente. Y la activamos aquí. Y ahora como podéis ver. Aquí tenemos ese pequeño iconito. Que vamos a ver otra vez. Desactivamos. Y no tenemos. Otra vez. Y no tenemos nada en esa parte. Activamos. Y ya tenemos. ¿Para qué sirve? Pues por ejemplo algunos de vosotros. A vosotros no os gusta tener todas las aplicaciones aquí en la pantalla inicial. Y todo. Y no queremos entrar en mení cada vez que necesitamos una sola aplicación. Entonces podemos ir a la barra lateral que está aquí. Y podemos elegir qué aplicaciones, herramientas o aplicaciones queremos que estén aquí. Y por ejemplo. Y por ejemplo. Si calculadora puede ser ajustes, asistente, contactos y mensajes. ¿Por qué no? Y listo. Y imagina que no tenemos nada en la pantalla. Y si necesitáis algunas aplicaciones que usáis cada día. Hay que hacer ese gesto y ya tenemos todo. Acceso rápido. Acceso rápido a cada aplicación. Vamos a eliminarla. Vale. Y ahora vamos al último truco que son personalizaciones. Solamente quería mostraros dónde podemos encontrar personalizaciones del Ritmi GT Neo 2. Entonces entramos en ajustes, entramos en personalizaciones y aquí tenemos personalizaciones, como ya he dicho. Por ejemplo, animación de huella digital. Vamos a ver. No sé si habéis visto que se ha cambiado. O podemos elegir pantalla siempre activa. Aquí se personaliza el teléfono como cada uno quiere. Pues es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!